Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo. Fingir que somos amigos y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré cuando nadie ve. Y ahora entiendo cuál es mi papel, nos queremos cuando nadie ve. Las balas perdidas de este amor, prefiero no verlas en mi piel. Si me preguntan por ti, diré que es mentira que toda una vida he soñado contigo, yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo, te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo no gira, todo parece mentira. Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo, fingir que somos amigos y cuando no haya testigos, mi vida entera te daré cuando nadie ve. Oh, 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 oh Te miro, me miras y el mundo no gira Todo parece mentira Tú sigue, yo sigo, es nuestro castigo Fingir que somos amigos Y cuando no haya testigos Mi vida entera te daré Cuando nadie ve Mi vida entera te daré